Muy correcta es este tema de repartir casa por casa, repelente para los mosquitos, la herbicida también para tratar el agua que podamos tener almacenada en recipientes o inclusive en tanques para que se junta agua de lluvia, que también se puede utilizar eso. Muy bueno está esto. Vemos que toma usted su medida, acá te ven todo limpito, todo prolijito, no por el tema de los mosquitos. Sí, por supuesto, eso es fundamental porque si nos mantenemos limpios, entre todos tenemos que cuidarnos, como dice el lema. Así que muy bueno está todo esto, así que yo agradecido a la intendencia, al gobierno provincial, a todos los referentes acá en Laguna Blanca sobre el tratamiento contra el dengue. ¿Qué le parece esto? Que vengan a su casa, si le entreguen el herbicida, el folletito, el repelente. Es muy bueno, muy buena la idea, todo, para que se pueda proteger mucho de los chicos, para no tener el dengue. Así decíamos, es un trabajo de todos, ¿no? ¿En el compromiso de ustedes está vigente? Sí, de todos. ¿Qué hacen ustedes para cuidar que no haya mosquitos? Limpiamos, protegemos de los chicos, del agua. ¿Se cambia periódicamente el agua? El agua, sí. ¿Reperente todos los días? Todos los días, sí, todos los días. Es difícil pensar con los mosquitos, ¿no? Sí, hay que contemplarse también, porque viste que no era una costumbre, ahora sí es una costumbre. ¿Qué le parece que vengan a traerle este tipo de cosas? Está bien, está muy bien, porque no es fácil que me pique ahora, a mí me había picado ya el año pasado. ¿Te picó? Ah, me quedé nocao como tres días, no, yo no sabía quién estaba conmigo, ni quién, nadie, nadie. ¿Y ahora hay que cuidarse más todavía? Y ahora estoy cuidándome, porque Paolo me trae también ese para, ¿cómo se llama? Esta clase es como, pero en crema, el repelente. Repelente. Sí, sí, Pavi. ¿Y qué le parece que vengan a entregarle gratis así? Ahí, está bien, yo nunca recibí nada gratis, ahora recibo gratis.